Uy, primer superchat. Pará. Esteban Gyoricic o Gyoricic. Bananita querido, tocas el mismo día que la renga, pero te elegí a vos papá. Muchas gracias, porque la renga la verdad es una de las top 5 mejores bandas de hard rock de Argentina. ¿Podemos preparar algún tema? Yo puedo preparar en la bata, tipo el rebelde, una cosa de esas. ¿Cómo no? En Argentina está este papito. ¿Cómo era esa? Caminito al costado del rumbo por aire de andar, buscándome un rumbo a ser socio de esta... Está el bananero mal parado, en la esquina de mi barrio, al lado de él estaba el coco. Con el culo roto, y la nariz desangrando. Hola, al nariz desangrando estábamos en Arequipa, nosotros. ¿A vos te sangró la nariz cuando volvíamos? A ustedes dos les sangró primero la nariz, y yo estaba charlando así, y en una me hago así, y tenía todo rojo acá y digo, ¿qué mierda es esto? ¿Eso es sangre? Ahora me hiciste acordar de una anécdota más, de nuestro querido amigo José. Cuando estábamos en el avión volviendo de Arequipa a Lima, teníamos tres asientos totalmente separados. Totalmente separados, en todos lados diferentes. Yo me cambié primero. Yo estaba ahí y digo, empezamos todos a negociar. Yo vi una chica acá, Andrés estaba acá delante mío, acá, y J.R. estaba allá. Yo le digo a la chica, che, si querés, porque además estaba una chica, y la madre de la chica, que... Igual en el medio. Sí, sí, yo me lo estaba riendo, yo le decía, ¿querés un sándwich? Le estaban hablando así, en serio. Sí, es un puta madre, ¿no? Y le digo al novio que está y dice, che, ¿no querés que tu novio venga acá y yo voy para ahí? Y yo quedaría atrás de José, de J.R. Y dice, no, él se va a cambiar también. Buah, la puta madre. Y bueno, por algún motivo, Andrés estaba en el primer asiento. Pero no estaba ahí realmente, yo vi a la chica que se sentó al lado mío y veo al novio y le digo, mirá, sentate acá con tu novio, o sea, y ahí me cambió para el primer asiento que era más grande aparte. Claro, y ahí se cambió y está, bueno, yo me pasé, estaba Andrés contra la ventana, un señor en el medio que estaba chihuahuancheando porque estaba hablando con la mujer y estaba mirando putas en el celular. Estaba en Tinder, se me dio por mirarlo así. Pero era un viejo, un viejo de esos que vos lo ves de bastón, un chico de buen chavarro, un bandido. Estaba en Tinder. Hijo de puta. Y bueno, y yo en el pasillo. ¿Y qué manda el peruano? Dice, hey señor, no quiere venir para acá si no tiene que estar con esos dos idiotas ahí. No, algo así. Y el peruano nos contó una mentira enorme de un romance que tuvo con una rusa. Y te hizo acordar Andrés en ese momento. No, aparte yo le decía al balón. No, porque Andrés se habló de una rusa y dice, los rusos son complicados, ¿sabes? No, no, no. No está escuchando, ¿no? No, no, no. Empezó a la rusa. Es una mentira, casi iba agrandando. Vos, y además a vos te contó una, yo estaba haciéndome dormido y a mí me la contó otra. Yo me dormí en el avión, o sea. No, 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 pero cuando estábamos en el Airbnb, a vos te contó una, que a mí me contó igual y le cambió el final. Muy bien. Para vos. ¿Cuál final estuvo mejor? ¿Un final alternativo? No, en mi historia se lesionó el codo y en el tuyo se lesionó la rodilla. Sí. Jugando el fútbol, todo lo mismo. Capaz que se lesionó los dos. No, pero en el avión no paraba de hablar. Bueno, sí, capaz que se lesionó los dos. No paraba de hablar. Y yo le digo al banda, che, si traemos el viejo de vuelta para acá para el medio. La llevan a elegir en Tinder, boludo. No, pero nos cagamos la risa. Era, viste, cuando hay una buena química, viste, que se... Además, él se cagó la risa. Todos nos cagamos la risa. A mí también me sentaron en la pija estos chupabergas. Andrés también lo sentamos en la pija. No, no, estuvo bueno, no. Muy divertido. Pero él se lo tomaba en serio, él se enojaba. Sí, pero después se da cuenta que era todo de cero mala onda. Si estamos, Andrés y yo, siempre estamos tratando de que haya buena onda. Nunca, nunca abusar de esa confianza que tiene la gente como nos la dan ustedes, que no estamos diciéndoles sus saludos.